Las siete empresas locales que proveen servicio de internet llegaron a un acuerdo con el municipio de Loja y decidieron suscribir convenios para activar puntos de servicio gratuito en todo el cantón con áreas definidas. Nada de esto sería posible sin el apoyo de las empresas proveedoras de internet que nos acompañan el día de hoy. Para la firma de los convenios, quienes con un total compromiso hacia el cantón Loja han decidido por un lapso de cuatro años donar su infraestructura para brindar un servicio de calidad en 100 puntos estratégicos del territorio cantonal. Se trata de plazas, parques, escenarios deportivos y sitios de concentración humana en casi todas las parroquias. Será un servicio sin costo, pero de calidad. Con un único propósito, de acercar la conectividad y las dotaciones de internet a cada uno de los sectores necesitados de la ciudad de Loja. Conocedores de la necesidad que presentan en barrios, zonas suburbanas, zonas urbanas, conocedores de esa necesidad de comunicación, nosotros como operadores estamos prestos a colaborar porque estamos convencidos que el mejor desarrollo de Loja es aquel que se logra bajo una conexión directa entre la administración pública y la empresa privada. La activación de los 100 puntos de internet comprometidos se hará de manera paulatina y corre totalmente a cargo de las empresas que han sido convocadas. La firma de estos convenios de dotación de internet bajo el programa Más Conectividad Loja es un momento de gran importancia en el desarrollo de nuestra comunidad. En primer lugar, yo quiero destacar la importancia de la honestidad y de la transparencia en la gestión de nuestro gobierno. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.